Muy buenas tardes, queridos socios, amigos, simpatizantes del Centro de Riojano de Madrid. Bienvenidos a este Salón Gonzalo de Berceo, a esta presentación del libro, del nuevo libro del doctor Iñaki Piñuel, titulado Libertad Cero, y es para nosotros un auténtico honor tenerla aquí en la casa y de nuevo tener una nueva presentación de Esfera de los Libros. Y además va a estar acompañado por José Ángel Evia, que ya lo hemos estado escuchando en la parte de arriba. Así que, bueno, yo les doy la bienvenida a todos ustedes, ahora ya estamos poniendo el aire, empezarán a anotarlo, y le voy a ceder el turno de la palabra a Imelda, directora de Esfera de los Libros. Buenas tardes, bienvenidos en nombre de la Esfera de los Libros a esta presentación de la nueva obra del doctor Iñaki Piñuel, Libertad Cero. Primero, muchas gracias al Centro Riojano y a su presidente José Antonio Luis Pérez por acogernos una vez más en su sede, y sobre todo también a José Ángel Evia, uno de los grandes músicos a los que admiro, maestro gaitero, ganador de numerosos premios internacionales. Es un honor tenerte con nosotros, o sea, Libertad Cero es el quinto título de Iñaki Piñuel editado en la Esfera de los Libros. Desde que en 2016 se publicó su primera obra, Amor Cero, en nuestra editorial, ha vendido ya más de 60.000 ejemplares de todas sus obras, y ha tenido más de 30 ediciones. Un auténtico éxito dentro del mundo editorial de la psicología. Amor Cero, 20 ediciones, las cinco trampas del amor que publicó en el 19 con 5 ediciones. Familia Cero, en 2020 con 6 ediciones, y en el 21 publicó Mi Jefe es un psicópata. En esta obra que hoy presentamos, el autor aboga por un cambio radical en la forma de entendernos, de entender a los demás, y al mundo por liberarnos, romper con los vínculos tóxicos, y salir de nuestra zona de confort habitual a la búsqueda de un nuevo yo. Enhorabuena Iñaki, mucho éxito con este libro también. Estimados amigos, señora directora de la esfera de los libros, profesionales de la prensa, responsables del centro riojano, y querido amigo Iñaki Piñuel. En primer lugar, y muy sentidamente además, me gustaría agradecer la hospitalidad del centro riojano. Hace tan solo dos días tuve oportunidad de volver a disfrutar de vuestra tierra y vuestras gentes, con ocasión de un concierto en la villa de Agoncillo, y debo decir que hay que acordarse de la rioja no solo en época de vendimia. Vayan a la rioja en primavera, que es una maravilla. Es un verdadero jardín, un regalo para la vista y, como no, para el gusto, pues no se beben sus caldos solo durante la vendimia. Se preguntarán ustedes qué pinta un gaitero presentando un libro de una eminencia en psicología como Iñaki Piñuel. Yo también me lo pregunto, y se lo pregunté a Iñaki, por lo que no encuentro más respuesta que la de ser honrado con su amistad. Gracias Iñaki por ello. Los asturianos tenemos un dicho que hace muchas décadas ya ponía en boca de su entrañable personaje Telva, nuestro dibujante Alfonso Iglesias, en una genial viñeta. Y es difícil hablar de uno mismo, por eso, fácenlo los demás. En Libertad Cero encontramos precisamente una herramienta para algo tan necesario como hablar de uno mismo y con quien más difícil resulta hacerlo, consigo mismo. Un instrumento valiosísimo para el noci seotón, para el nox que te ipsum, para el conócete a ti mismo, tantas veces obviado o ignorado en nuestra sociedad actual. Una sociedad que pone a nuestra disposición las que Piñuel, en afortunadísima expresión, llama armas de distracción masiva. Libertad Cero no es un libro de autoayuda, no lo son las obras de Piñuel. No se trata de un hágase millonario en dos meses, ni de sean más feliz en su entorno. El doctor Piñuel no es un ser beatífico que nos postule desde Angelical Cátedra los pasos a seguir para alcanzar la felicidad suprema. Él mismo es un ser humano en toda su dimensión, excelente profesional en su campo, reconocido internacionalmente y gran comunicador, pero humano como todos en sus imperfecciones que no pretende enmascarar con pantalla alguna. Sin embargo, lo que sí nos aporta con su libro es accionar ese resorte que nos hará vencer la pereza y la soberbia para comenzar a reflexionar sobre nosotros mismos y hacerlo a un nivel profundo a través de un análisis de nuestro ser, de nuestro lugar en una sociedad actual que él mismo califica de apocalíptica. Y lo hará desde las primeras páginas generando en el lector inquietud y hasta desasosiego. Me ha ocurrido con otras obras de Piñuel y también con esta. No puedo leer su análisis de la personalidad psicopática sin preguntarme ¿soy yo un psicópata? Su descripción de la sociedad agéntica y sometida a la dictadura de la corrección política sin plantearme si soy una objetiva, una ovejita más, perdón, una ovejita más del rebaño capaz de participar en linchamientos victimarios si es que la autóritas de turno lo determina. No puedo pasar sobre sus referencias al narcisismo imperante sin dudar si como individuo soy ajeno a esa lucha del todos contra todos en pos del éxito social, de la sustitución del ser por el tener, de contribuir en definitiva al apocalipsis. Avanzas en la lectura con la incomodidad de sentirse conspiranoico y hasta paranoico, como las patologías sociales que Iñaki describe descarnadamente y esperas unas pautas que el psicólogo no termina de ofrecerte. Pero cuando marcas la página y dejas la lectura para más tarde encuentras irremediablemente tiempo y espacio para algo que no haces habitualmente, pensar en tu propio ser, pensar a un nivel profundo, existencial. Así pues, no hay pautas, no hay sermones. Libertad cero no es receta, es diagnóstico válido, certero y útil para el individuo de nuestro tiempo. Es una toma de conciencia que nos ayudará a obrar con conciencia y con ello a hacer aflorar nuestra mejor versión. Muchas gracias y enhorabuena Iñaki. Gracias. Bueno, abrumado. Abrumado con José Ángel Evia, aquí. Uno de los maestros más geniales que la música española ha dado en este siglo y que además une el tema de este libro, la libertad, con su forma de entender la música, su tierra que es Asturias y todo lo que yo creo que cuando lo conoces un poquito emana su personalidad. Por eso, me atreví a pedirle que estuviera hoy con nosotros y por eso él no sabe, pero sí, sí, yo sí sé por qué él está aquí. Esta libertad en la que estamos intentando profundizar y en la que él también tiene una buena parte en esa batalla cósmica de la luz contra la oscuridad. Obviamente, también José Ángel, el maestro Evia, es una parte importante. Y todos vosotros lo sois porque estáis aquí por alguna buena razón. Algunos ya seguís el trabajo, algunos de los libros que ha citado magníficamente Imelda Navajo, la directora de nuestra editorial, la editorial en la que voy publicando los últimos cinco o seis libros. Y que ha acogido también con gran generosidad esta última obra, Libertad Cero, por la que ha apostado. Y que, bueno, pues tenemos algunas buenas sensaciones por las primeras reacciones del público y de la gente que lo ha leído. Y uno de los primeros ha sido el maestro Evia, que en Petit Comité me daba su feedback también, antes siquiera de que saliera la versión impresa. Y que, por tanto, todos los que estáis aquí, de alguna manera algo tenéis que ver con este tema. ¿En qué consiste un libro que es complicado título, Libertad Cero? ¿Cómo Libertad Cero? La libertad no puede ser cero. En todo caso debería ser Libertad a tope, Libertad a cascoporro, Libertad a mil, Libertad a full, ¿no? ¿Cómo que Libertad Cero? Y es claro, aprovechas las coletillas de los últimos libros, Amor Cero, Familia Cero, Liderazgo Cero, ¿verdad? Que es el primero de la serie, fue Liderazgo Cero hace ya más de 12 o 14 años, 15 años ya, ¿no? ¿Cómo explicar lo que yo creo que es la gran asignatura pendiente en este momento? No creo que ser, no creo ser pretencioso si digo que es la gran asignatura pendiente en la humanidad hoy en día, en este momento. Recuperar la libertad. Ya ha habido varios libros, entre otros en esta misma editorial, libros magníficos que se han ocupado, de las condiciones externas por las que los poderes de este mundo se ocupan constantemente, cada vez más, de privarnos de la libertad. Por tanto, no voy a ser yo el que redunde en ese aspecto y además malo sería, puesto que mi profesión, lo que yo me dedico no es a dar consejos acerca de la vida exterior o a intentar mejorar el mundo o intentar reformar la sociedad, que obviamente tiene muchas cosas por las que puede reformarse, sino intentar dar la clave explicativa de lo que yo creo ser el problema psicológico de nuestro tiempo. Las condiciones por las que los seres humanos son incapaces de experimentar una libertad interior que les lleve a lo mejor de sí mismos, que les lleve a esa mejor versión de sí mismos, que les lleve en definitiva a vivir una vida con V mayúsculo. La mayoría de los seres humanos aterrados, amedrentados, amilanados en los últimos años por campañas de desinformación, casi habría que decir masiva, por catástrofes, amenazas de todo tipo, sanitarias, bélicas, ahora ya económicas, mañana quién sabe, de otro tipo. Una sociedad amedrentada, una sociedad angustiada, una sociedad que ha perdido la capacidad de disfrutar, de vivir en el presente y de tomarse la vida como antaño se tomaba o no la vida, tal y como venía. Una sociedad que está golpeada por tantos mensajes externos, pero sobre todo por un mantra cultural que lleva a que ese mensaje externo, sí, externo, bien externo, termine internalizándose y haciendo que el ser humano pierda la libertad no exterior, sino ante todo su libertad interior. Y de eso va este libro. ¿Cuáles son los elementos? Que después de pensarlo un poquito, porque había que hacer un pequeño resumen, tantas cosas nos quitan la libertad interior que no podríamos meterlas en un libro. Yo he intentado darle a cada uno de los temas que me parecen cruciales un capítulo. Un capítulo en un libro que ya de por sí es, fíjate, extenso, tiene 299 páginas o 300 menos uno, si lo preferís. En un libro tan profuso, pues uno se puede perder, la verdad, lo puede tomar por cualquier lado, por cualquier esquina, puede empezar a leerlo al revés del último capítulo adelante o por el medio. Como a veces leemos el periódico, lo abrimos por la página que nos interesa y luego, pues ya según la costumbre, uno va hacia adelante y otro va hacia atrás. Este es un libro que es más un compendio, como una enciclopedia galáctica de todas las cosas, que el lado oscuro, vamos a llamarle así, por no entrar en detalles, el lado oscuro de la fuerza se empeña en que internalicemos y que tengamos esa experiencia de no libertad o libertad cero internamente, que nos lleve luego externamente a ser personas fáciles, seres humanos sumisos, seres gregarios, seres de segunda mano, seres que hacen lo que otros seres hacen, seres que repiten lo que les dicen, seres que obedecen a lo que les mandan, seres que miran a otro lado cuando hay víctimas cercanas, seres que viven en los virus mentales de la ambición, del poder, del narcisismo, de la envidia, seres que viven la experiencia tremenda y terrible de haber perdido las características internas que les impedían esa libertad interior y que lamentablemente, sin ninguna duda, repercute en una vulnerabilidad exterior. Porque perder la libertad interior hace que no importa a dónde vayas, no importa a dónde te cambies de residencia, de trabajo, de pareja, de familia, de país o de galaxia, allá donde vas te llevas a ti mismo, llevas las condiciones que te hicieron perder esa libertad, allá donde estés. Este es uno de los mensajes de libertad cero, pero acaso lo que yo me sospecho y me malicio es que cada lector, cada uno de vosotros, cuando lo vaya leyendo, le va a hacer el efecto de un diamante que es percibido de una cierta faceta, aunque sigue siendo el mismo diamante, y cada uno le va a sacar un rendimiento diferente, porque, a caso de un modo proyectivo, cada uno vais a ver cuál es la piecita en la que teníais que trabajar, cuál es el elemento que os llevaba a perder esa libertad interior, cuál es el elemento que no queríais ver, no queríais mirar, os resistíais a aceptar o a abrazar, y por eso seguramente, ya ha empezado a suceder, ya lo empiezo a ver en algunos feedbacks de gente que ya lo ha leído, y me cuentan diferentes, muy diferentes cosas en función de la clave de lectura que le han dado. Por tanto, este no es un libro que se puede leer como una novela de principio a final, ¿acaso alguno lo puede hacer? Por supuesto que lo podéis hacer así, pero yo os propongo que lo leáis en un deliberado desorden mental, intentando ir como los malos estudiantes, intentando ir a dónde está la chicha, lo que me van a preguntar, para optimizar el tiempo, ir a aquello que os llame más la atención, acaso mirando el índice, viendo esos capítulos de los que prácticamente el título del capítulo es el contenido nuclear de lo que habla ese capítulo. Empezamos con un capítulo que dice Trance Cero. ¿Cuántos pensáis que vivís en un trance, en una hipnosis colectiva? ¿Cuántos creéis que vivimos en una especie de encantamiento, hechizo, matrix psicopática, como lo queráis llamar? Y por tanto, primer capítulo, pues eso, renuncia a la ilusión colectiva, sal de la matrix, sal del trance. Ya con esto podíais cerrar el libro y haberlo dado por bueno. Ya ha merecido los 17 euros, vale ahora en feria, me parece, ¿no hay maldad? Que cuesta, ¿eh? Aprovechad ahora la feria del libro. Pero ahí no se detiene. Salir del trance para hacer, ¿qué? Despertar es un bonito concepto. La filosofía, sobre todo la filosofía oriental, habla del despertar, de la malla, de la ilusión. No es nada nuevo, ¿eh? Esto no son mensajes nuevos. ¿Despertar para qué? Para ser consciente de cosas. Segundo capítulo, lo que más os puede pesar. A la hora de no tener esa libertad interior. Vuestro trauma acumulado. La carga heredada del trauma. Aquello que en su momento vivisteis, cada uno, en el diferente tema, diferente modalidad. Como dirían maestro Evia y los músicos, compositores, variaciones sobre el mismo tema. ¿Cuál es el mismo tema? El trauma. ¿Y cuáles son las variaciones? Pues la variada gama de barbaridades, de procesos de victimización y revictimización, que luego estos antiguos niños traumatizados y hoy adultos retraumatizados viven en sus vidas. Por tanto, lo que hay que hacer inmediatamente después de despertar es cobrar consciente de cuáles son las mochilas que yo arrastro en mi vida para liberarme de ellas y poder caminar ligero y salir de ese gran peligro de que sea el trauma psicológico el que vote por nosotros, el que elija por nosotros. Y el tercer capítulo habla de lo siguiente, yo diría en nivel de importancia, mimetismo, mimetismo cero. Comprende las leyes del deseo, ¿para qué? Para seguirlas, no, para escapar a ellas. Descubrimientos de la psicología magníficos que todavía no están a la orden del día, no están en el conocimiento del gran público. Sabéis que nuestras neuronas espejo, grandes responsables de lo mejor en nuestra especie, el aprendizaje, la expansión cultural, la imitación, todo aquello que nos ha podido hacer avanzar mucho como especie, al mismo tiempo es responsable de un gran cataclismo personal que cada uno vive cuando estas leyes miméticas operan sin nuestro conocimiento y secuestran nuestro cerebro racional primero y después nuestro cerebro emocional. Aprender cuál es el funcionamiento de nuestras neuronas espejo es salir del determinismo que éstas nos condenan a vivir. Por cierto, sin saberlo, por cierto, pensando que elegimos, por cierto, pensando que somos muy libres y muy autodeterminados individuos. Y sigue con más temas, no voy a ir uno a uno, pero ya que estamos en España, Centro Riojano, hablemos de la envidia, deporte nacional. Envidia cero. Renuncia, renuncia, por favor, ya a compararte, a mirar a los demás, a entrar en batalla, a vivir las guerras de todos contra todos. La envidia es el deporte nacional, el gran tema del que no escucharéis jamás hablar a ningún psicólogo, tema tabú. no existe la palabra envidia en las formulaciones de la psicología. Si acaso un poco los psicoanalistas, pero ya sabéis que eso es como medio psicología, ¿no? Luego ya entramos en lo que os gusta, esto sí que os va a gustar, a la parroquia fiel, alineada, la famosa epidemia de narcisismo de nuestra sociedad. Narcisismo cero. Esta sí que es la verdadera pandemia de la que no se habla. Yo por delante, el postureo, la dictadura de la apariencia, la popularidad, el éxito, la notoriedad, yo más que tú. Quítate tú para ponerme yo, porque yo lo valgo, porque yo lo soy. Narcisismo que en otra época existió, a ver si va a ser que el narcisismo se ha inventado en el siglo XXI. No, hombre. Pero es que la novedad del narcisismo es que aquello que durante siglos fue oculto, más bien vergonzante, ha pasado a ser valor de valores. Ha pasado a ser como una virtud de la que uno ha de presumir o puede presumir sin ningún problema y sin ocultarse para nada, porque yo lo valgo. ¿Qué pasa con el narcisismo? Pues que condena primero al que lo sufre a una permanente campaña militar en la que nunca hay tregua, no hay treguas, no hay acuerdos de paz y en el que además cuanto más consigue menos calma esa sed interna de alcanzar lo que no puede ser alcanzado. Narcisismo muy mal entendido, porque todavía algunos que están en la sala pensarán que el narcisismo es mucha autoestima, porque el que lo tiene pues parece como si fuera de Bilbao, ¿no? Todo lo sabe, todo lo entiende, es el mejor, el number one, ¿verdad? Para nada es así. Estamos hablando de una falta, ausencia, carencia radical de autoestima que lleva el narcisista a vivir eso, pues una guerra contra todos aquellos que supuestamente están ahí y vienen a por mí, a arrebatarme mi trono. Espejo, espejito mágico, hay alguna más bella que yo. Y cuando la vista volvió, halló con sorpresa que ahí estaba siempre una Blancanieves que lo hace mejor que yo, que toca la gaita mejor que yo, que tiene más popularidad, notoriedad, a la que hay que dedicarle un buen intento de asesinato o bien enviarle el sicario de turno para que le arranque el corazón y se lo traiga al narcisista envuelto en celofán. Quienes habéis vivido el móvil laboral sabéis de qué hablo. Frecuentemente a manos de un jefe narcisista que como la madrastra se mira al espejo y dice todos los días espejo, espejito mágico, dime si hay alguna más bella que yo. Para, obviamente, en ese momento decretar la persecución laboral contra la Blancanieves que ha osado amenazar a ese jefe torpe, mediocre, sí, inoperante, sí, pero muy activo. Obediencia cero. Esto sí que es políticamente incorrecto. Después del título dice sal del Estado agéntico y desobedece. Os advierto que vamos a vivir momentos en que la desobediencia civil va a ser obligatoria por pura supervivencia. Lo que no hemos hecho por virtud vamos a tener que hacer por necesidad. Como siempre ocurre en la historia de la humanidad. Si no lo hacemos por heroicismo o heredicidad vamos a hacerlo por necesidad de pura supervivencia. Sabéis que solamente el 8% de los que están en esta sala, seguramente tres personas o cuatro, desobedecerían la orden de una autoridad de hacer cosas terribles, de seguir órdenes terribles, crueles, iniguas, destructivas. Es lo que dicen, reportan los experimentos una y otra vez, repetidos y replicados en todas las partes del mundo, en todas las culturas. Cuando lo ordena la autoridad somos capaces de lo peor simplemente porque lo ordena la autoridad. Y cada uno dirá no, no, a mí no me pasará, a mí no me ocurrirá porque yo soy distinto, pues un 92% de los que estamos aquí lo haríamos. Así que hay que desconfiar de lo que ordena la autoridad y sobre todo hay que desconfiar de nuestra tendencia a obedecer sistemáticamente lo que los de arriba mandan a hacer simplemente porque lo mandan los de arriba. Esa desobediencia civil o desobediencia a todos los niveles se va a plantear muy pronto, muy próximamente como un elemento de aquellos que podrán resistir y gracias a eso sobrevivir a lo que venga. Y hasta aquí puedo leer. No, lo podéis leer aquí. Enamoramiento cero. Malas noticias para todas las mujeres. ¿Hay alguna mujer aquí? Yo. ¿Sí? Ah. Digo las mujeres porque son las que estáis más ampliamente infectadas por el virus romántico del príncipe azul, del enamoramiento romántico y de todas esas mentiras que os cuentan los medios de comunicación, los músicos también, las películas, ¿verdad? Oh, el amor romántico. Ya dediqué un libro con la esfera de los libros a desmitificar todo esto, las cinco trampas del amor. ¿Por qué fracasan las relaciones y cómo evitarlo? Bueno, eso sí que era un cómo. Libro que deberían leer todos los chavales a partir de 12, 13 años, con una especie de vacuna, esta sí, verdadera. Porque te inocula contra el mito del romanticismo, contra el mito de pensar que debes vivir permanentemente enamorada, con chutes constantes de feniletilamina en tu cerebro, con una y otra vez, una pasión, un sufrimiento, un no puedo vivir, hay que angustiar. Y te condena tarde o temprano llegar a la consulta del doctor Piñuel y compañía, decir, doctor, tengo un problema, ya no estoy enamorado de mi pareja. Menos mal, ya era hora, el mito del enamoramiento romántico y los estragos que está haciendo, haciendo que cada vez más personas vivan completamente frustradas, encabronadas, una vida amorosa, podemos decirlo aquí, que no hay niños de mierda. Enamoramiento cero, ¿puedes atreverte a vivir, elegir el amor racional a ti mismo como fuente de lo demás? ¿Como enamorarme de mí misma? No, eso es el postureo narcisista. Amor racional a ti misma, sin esperar a otro que anda por ahí en algún lugar del planeta. Doctor, doctor, encontré ya mi media naranja, he encontrado a mi alma gemela, por fin, encontré a mi alma gemela. La psicología reconoce la existencia de almas gemelas, ciertamente, solamente que nos llamamos psicópatas. Cuidado cuando encuentres a tu alma gemela. Es que es tan igual a mí, tan exacto a mí, milagro. Encontré a mi alter ego, mi otra mitad, mi media naranja, mi alma gemela. Probabilidad de que es alma gemela, ya sabes quién es, ¿no? El que te ha copiado y se ha colocado tus mismas características como máscara. Sí. Ay, qué crudo es usted, qué banal. No me dejas soñar. Enamoramiento cero. Puedes dirigir tu vida desde el amor racional a ti, lo cual es elegir lo bueno, lo bello, lo verdadero a largo plazo y remover a todos estos mercaderes de la seducción, del postureo, de la máscara, tiempo de máscaras, tiempo de psicópatas, cómo no, y vivir desde el amor racional y perdonad que os diga, si yo voy a meter una pequeña morcilla de psicología en esta intervención, es aquí. Y es el amor racional a uno mismo, la autoestima, no es tirarse besitos mientras os miráis en el espejo, es abrazar tu pobreza, tu zona oscura, aquello que no te gusta, aquello que no quieres ni ver, aquello que, por favor, no me lo cuente usted vecina, porque eso es lo que va a convertirte en un ser humano robusto, pleno, invulnerable a la seducción, por cierto, y sin autoestima, sin amor racional a uno mismo, vais a seguir esperando sentadas, digo ellas, pero ellos también, que también le pegan al mito romántico del enamoramiento, esperando tu príncipe azul, tu princesa prometida, y así se te pasa la vida sin sentir. ¿Por qué? Pues porque no hay marines en helicóptero que vengan a rescatarnos, no hay gente que venga a darte la felicidad que tú te estás empeñando en no experimentar, no hay gente que te va a rescatar de aquello que tú no quieres ser liberado o rescatado, la mayor parte de la gente se pierde su vida, en la que debería ser protagonista, esperando que venga el protagonista de su vida a ocuparla, sin saber que el verdadero protagonista es él o es ella. Por cierto, estar en pareja no es obligatorio, ¿vale? Sí, lo siento. No, es que... Doctor, estoy solita, no tengo perrito que me ladre, ¿ve? ¿Y cuál es el problema? Es que me dicen mi papá, mi mamá, mi amiga, las chicas de oro con las que me reúno. Todo el mundo dice lo mismo, así es que, mal de muchos, epidemia. Violencia cero, elegir el camino de la paz, no es fumar porros, hacer la U de la victoria y apuntarnos a la ONG de la esquina. Eso es el postureo, militando para que las ballenas del Ártico no desaparezcan o para que terminen las guerras de dentro de 10.000 kilómetros en adelante. Es renunciar a la violencia nuestra de cada día. ¿Cuántos de vosotros estáis embarcados en procesos de violencia? ¿Cuántos tenéis vuestros chivos expiatorios sin saber que los tenéis? ¿Cuántos participáis a diario en el mobbing, en el bullying? ¿Cuántos sois testigos mudos de otras violencias que no, no identificáis como tales porque es que la víctima se lo merece? ¿Algo habrá hecho? ¿Algo tiene o algo es? ¿Verdad? Renunciar a la violencia por tanto no es renunciar a la guerra del otro o posturear hipócritamente parisaicamente contra la violencia del otro sin ver la violencia en mi propia vida? Todos participamos de las violencias nuestras de cada día y tener un chivo expiatorio en su vida equivale a no ver que tienes un chivo expiatorio. Por tanto, esa ceguera respecto a nuestra participación universal en la violencia es la marca más profunda de que sin saberlo seguimos dormidos sin saberlo estamos de hoz y coz en pleno lado oscuro y sin saberlo estamos generando víctimas en la más bella conciencia de ser pacíficos y virtuosos. Miedo miedo cero elige vivir una vida sin temor ansiedad o preocupaciones ¿qué os parece esto? ¿y cómo voy a llegar a fin de mes? y con todo lo que dice el telediario todos los días y las guerras que vienen las catástrofes las pandemias el fin del mundo el asteroide hashtag asteroide ya viene de camino ¿cómo podemos vivir sin temor en un mundo que predica promueve 24 horas sobre 24 campañas de terrorismo informativo hay que decirlo formas de aterrorizar a la población me preguntaban hace un rato en Radio Nacional ¿por qué la gente está cada vez más fatal de la cabeza? pues preguntaroslo vosotros ¿a qué os dedicáis 24 horas en los medios de comunicación? a extender a amedrentar a milanar a acojonar perdón la palabra para los espíritus delicados y luego queréis que los chicos más jóvenes que oyen eso 24 horas la gente más vulnerable los que ya estaban a bordecito de rebasar el umbral crítico traumático pum con esa gotita es lo que les faltaba claro número de suicidios multiplicado por 5 cada vez niños más jóvenes las consultas de salud mental completamente desbordadas los psicólogos privados públicos o medio pensionistas hasta arriba claro diréis que bueno ¿no? para los psicólogos no somos contracíclicos cuanto peor mejor ¿no? una catástrofe que no se está hablando de ella más que los círculos más clínicos ¿no? de gente que nos dedicamos al tratamiento el trabajo con víctimas ¿qué tiene en común todo eso? el miedo vivir con miedo es vivir a medias pero vivir con miedo es vivir con una parte de tu cerebro hipotecada una parte de tu energía invertida en defenderte de cosas que como dicen los andaluces son más cuando se piensan que cuando se pasan y cosas que temes que seguramente jamás ocurrirán o cuando ocurran seguramente ya no estarás aquí para verlas así es que tranquilo que no hay mal que 100 años dure mi cuerpo que lo resista ambición cero elegir ser ay que antiguo es esto ser en vez de tener ya pero es tiene una actualidad el ambicioso vive angustiado corriendo detrás del siempre más y mejor vive en un virus en un piloto automático que le lleva a invertir toda su vida en algo que nunca tiene satisfacción y por tanto garantiza su perenne frustración constante porque cuanto más tiene más acumula más lejos está la zanahoria que persigue por tanto curiosamente en materia de ambición como en materia de narcisismo como en materia de popularidad notoriedad fama o éxito siempre la recomendación es salir del virus y aprender a cooperar absolutamente con lo inevitable es la recomendación que dé el libro ¿qué es lo inevitable? pues ya lo sabéis todo lo que no nos gusta lo que no parece bien lo que nos gustaría hacer desaparecer de nuestra vida pero está ahí y permanece ahí en este sentido la ambición es un virus un programa alimentado realimentado por aquellos que saben que colocar la zanahoria delante del burro significa asegurarse de que este no para nunca y corre alegremente sin parar sin parar hasta agotarse ¿acaso no es esta la vida que llevamos? siempre en pos de más siempre más mejor nunca suficiente de nada el poder cero y voy terminando ya porque no voy a hacer de cada uno un panegírico pero el poder ¿qué es el poder? época de elecciones otra vez vienen elecciones sí de nuevo acabamos de salir de unas y vienen otras todos los que fueron al poder vinieron a servir ¿no los escuchasteis? todos han venido a servir me parece que no hay ningún político aquí por lo menos conocido público menos mal porque no les va a gustar lo que tengo que decirles prácticamente todos o la gran mayoría de nuestros representantes políticos si no están ya psicopatizados lo harán en breve porque es el poder el que transforma lo vemos constantemente no el gran poder claro no el gran poder de dirigir la nación el país que también por supuesto que sí sino el pequeño poder dale a Juanillo un carguillo y verás de lo que es capaz ¿no? si quieres conocer a Juanillo dale un carguillo el pequeño poder el mediano poder el gran poder produce la socialización en el mal y por tanto el que venía a servir el que venía hasta con buenas intenciones se encuentra muy rápidamente aquejado de una moral teleológica o psicopática que es la moral del que quiere a toda costa justificar cualquier barbaridad con tal del buen fin ¿sabéis cuál es el buen fin del poderoso? mantenerse en la pomada seguir ahí dirigiendo el cotarro que nadie me mueva el sillón repetir repetir tripitir etc al final no se extrañará que lo que vivimos luego los casos de corrupción desvío de poder fondos que desaparecen todas las actualidades de las primeras páginas no pueden sino ser las que son ante la protesta generalizada de que a mí no me ocurrirá porque yo sí he venido a servir el poder es como la nitroglicerina hay que manejarlo con muchísimo cuidado y aquellos que creen detentar el poder ignoran que es el poder el que les tiene les detenta a ellos por eso hay que huir recomendación bien antigua que está en los evangelios no podéis servir a Dios y al poder no me lo he inventado yo ay pero esa parte nos la olvidamos en la catequesis nos quedamos con el sexto mandamiento el camino hacia el amor racional último capítulo del libro antes del apocalipsis es pasar de la paranoia actual a la metanoia y es la recomendación última del libro vivir en el miedo en la desconfianza el otro como un enemigo el otro como un adversario el otro como o un modelo a imitar o un modelo a batir y a eliminar y a extinguir vivir esperando que los demás nos saquen las castañas del fuego acusar luego a estos de que no nos las han sacado vivir en el resentimiento de que nuestra pareja no nos dio la felicidad que prometía el príncipe azul o la princesa prometida vivir en la locura del siempre más y mejor vivir por encima de nuestras posibilidades vivir en la matrix psicopática en la que unos pocos se frotan las manos y la gran mayoría de la población perece esa es la propuesta pasar de esa paranoia a una palabra que en griego metanoia significa algo así como el que va por una carretera y se da cuenta que se ha equivocado y que tiene que hacer cambio de sentido esa es la metanoía que propone un cambio de sentido que seguramente a cada uno de vosotros que veáis el libro os llevará a diferentes temas darle diferente prioridad a unos que a otros porque os aprietará el zapato en diferente punto pero al final esa es la garantía alcanzar la libertad interior esa libertad plena y total significa no eliminar el obstáculo que tiene el vecino sino el que me está impidiendo a mí alcanzarla y por tanto os propongo que hagáis una lectura particular con bolígrafo o lapicero anotando subrayando repitiendo tachando lo que os dé rabia escuchar que seguramente será lo que más necesitáis aprender y teniendo en cuenta que al final cuando te encuentres al final de tu vida en ese examen que te va a hacer el universo si sois creyentes Dios la realidad o el cosmos la única pregunta relevante será ¿qué hiciste con tu vida que perdiste todo el tiempo que se te dio para poder alcanzar esa libertad enorme fabulosa a la que estabas llamada como ser humano para la que tuviste todos los medios hasta fuiste un día a una presentación del libro del doctor Iñaki Piñuel que te sacudió casi casi con el libro en la cabeza y aún así no fuiste capaz de tomar las riendas de tu vida y convertirte en protagonista de ella fijaos a ese examen hay que llegar hay que aprobarlo y no te va a valer madre como dicen los mexicanos no te va a valer de nada decir que el otro que mi pareja que mis hijos que mi escaso salario que mis gobernantes psicópatas son vanas excusas para contestar y aprobar esa asignatura que es esa metanoía esa transformación y como no queda más remedio que hacer cita de ella último capítulo del libro habla de los últimos ultimísimos tiempos que nos ha tocado vivir bienvenidos a los últimos tiempos el momento de la revelación final donde esto de alcanzar la libertad interior es el requisito previo para militar en un lado o en otro de esa batalla cósmica final que si querido si habéis llegado a tiempo habéis nacido en buen momento para vivirla en primera persona y darla porque para eso estáis aquí si no no habéis nacido en esta época así es que esto de alcanzar la liberación interior además de ser muy bonito y de ser verdaderamente postureo total para contar a las vecinas y a las amigas es sobre todo un modo de prepararte para estos últimos tiempos en los que ya estamos ya estamos sí ya estamos y para los que va a haber que quitarse de encima todos los aderezos todas las mochilas todo aquello que nos impide ser verdaderamente sí esa palabra que está muy sobada nuestra mejor versión la mejor versión de nosotros mismos así es que adelante a leer este libro antes lo tenéis que comprar por supuesto a leerlo a entrenarlo y a ver qué pasa porque esto está abierto el partido está abierto así es que ahora vamos a ver quiénes os atrevéis a jugar el partido es vuestra propia vida pero la vida de cada uno de vosotros en composición con la de los demás es la que suma y hace que unas u otras partes vayan ganando o perdiendo la batalla esta batalla cósmica final en la que nos encontramos y tenemos tenemos aquí al maestro de día así es que vamos a aprovecharnos de él podemos abusar de él podemos abusar de ti entonces yo en la magnífica disposición que siempre José Ángel tiene maestro de día vamos a decir a los maestros porque es el título de los músicos compositores acreditados son maestros maestro de día que tan generosamente además de acompañarnos pues yo a petición de muchos que me lo preguntaba y yo no me atrevía porque ¿cómo le voy a pedir esto? pero bueno yo sí al final ayer le dije oye nos vas a tocar alguna cosa maestro bueno yo me llevaré el arma de guerra por si acaso fue así que me contesto y el arma de guerra me la llevo porque él también hace la guerra desde otro punto de vista quizá más profundo todavía y quizá más efectivo así es que tenemos aquí a José Ángel que nos va a leer sí decíamos ahí todos estudiamos cuando nos ponemos solemnes tocamos una marcha que llamamos la marcha Antónel Rey y encuentro que no hay mayor solemnidad que la de dar la bienvenida a una obra de creación como libertad cero que además tiene servicio a la humanidad aplausos a la humanidad increíble Ґ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!